Cañonazo presenta La vida es como el fútbol Solo tengo una tarjeta Para estar en la final Hay que ganarse el puesto Cañonazo te lleva a ti y tres acompañantes Por cuatro días a ver la final de la Copa América Ingrese el código en cañonazo.com.pe Y además podrás ganar tabletas Samsung Galaxy Tab Porque con cañonazo no hay pierde Para variar de costa